Hola a todos, mis corazones, Naya de Smisoles, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. Perdón por la voz, la tengo ya fónica. Bueno, pues de las consultas de tanto hablar, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy. Bienvenidos a todos a esta casa vuestra, a vuestro canal. Vamos hoy con un interactivo. He puesto un mensaje de Los Ángeles, uno en cada mazo, porque quiero hoy hacer una lectura extensa, grande. Quiero daros la inicial de ese amor vuestro. Nuevo amor que está empezando, persona especial, alma gemela, amor de siempre. Y esto es una lectura para todos los signos. Para personas solteras, para personas con pareja, para personas que están conociendo a alguien y para personas que preguntan sobre el amor de siempre. ¿Qué piensa, qué siente, qué hará? Si usted no tiene a nadie, simplemente quédase a la lectura, porque probablemente aparezcan datos de cómo será esa persona que va a conocer. Y si no es así, si no aparecieran, yo usaré el tarot akásico para entrar en su registro akásico y ver qué se aproxima para usted. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Hoy lectura extensa. Traigo los dioses para que nos digan qué energía trae ese amor vuestro. Y voy a contaros todo lo que me cuenten las cartas, todo lo que me digan para ustedes y todo lo que ese amor tenga para contarme o confesarme para ti. ¿De acuerdo? Al final voy a leer la que pertenece a cada cosa. Pensamiento, sentimiento, acción. No tengo ni idea, las he puesto tal cual han salido, yo no las he mirado. No importa, el mensaje tiene que darse igualmente. Así que vamos allá. Todos, por favor, muy concentrados, no sin antes... Perdón. Deciros. Cuidado con las estafas. Hay un correo por ahí con mi foto, que tiene mi mismo nombre de correo, casi el mismo, solo que con cinco unos, en vez de con cuatro unos, mi correo tiene cuatro unos, no tiene puntos, no tiene guión bajos, tiene el punto com, pero no hay nada de eso. Cuidado con eso. Mi correo, para usted demandarme una consulta privada, es nayadesol1111.gmail.com Ese es el mío. Esa otra persona, bueno, pues se ha puesto otro. Cuidado con eso. ¿Por qué se ha puesto mi foto? Ya está denunciada y ya está, bueno, pues se está rastreando. Yo creo que ya le habrán cerrado la cuenta, pero si no es así, yo os pongo sobre aviso. ¿De acuerdo? Vamos allá, vamos a comenzar pidiendo, por favor, ayuda, asistencia y guía a mis ángeles, a mis arcángeles y a mis seres de luz. No tienen que elegir, no he puesto esto para que elijan mazo. Cada mazo se va a orientar a lo que piensa esa persona, a lo que esa persona siente y a lo que esa persona hará. Nada más. Ustedes solo tienen que limitarse a escuchar. ¿Qué esto suena con usted? Perfecto. ¿Qué no suena? Pues déjelo oír. Vamos a ver qué letras. Vamos a ver, pasar. Las que caigan. Esas, pues esas. Vamos a ver. Letras iniciales. La Q. La X. La A. Las repetidas no las voy a leer hoy, ¿de acuerdo? La I latina. La T. H. La C. Estas no. O. S. Esta no, esta no. La E. Esta no, esta no. W. Doble. M. Y. J. B. A. Creo que la dije antes. R. Esta también la dije. D. Esta también la dije. P. Z. Esta también. Esta también. Esta también. Y esta. Y esta. F. F. La G. Y la U. La U creo que no la he dicho. U. ¿De acuerdo? Esas son las iniciales de esa persona y hoy sí, porque lo he pedido así, de la persona que se acerca a vuestra vida o de vuestro amor, de vuestra persona especial. Si no ha salido la letra de ese amor vuestro, no os preocupéis, porque igualmente esta lectura es para usted, pero sobre todo para las iniciales que aquí se han dicho. Pueden ser también vuestras iniciales, es decir, puede ser que vuestro nombre empiece por esa inicial. Puede ser que sea alguien que viene a vuestra vida. Bien, vamos allá. Y vamos a comenzar. Vamos a dejar esto así, por aquí. Pregunten conmigo, cierren los ojos, pongan a esa persona en vuestra mente, mírenla a los ojos, traten, por favor, en este ratito de rodear a esa persona de muchísimo cariño o por lo menos de no tener ningún rencor, para que yo pueda recoger la energía de ese amor vuestro. Bien. Y pregunten junto conmigo, ¿qué piensas? El nombre. Y digan, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de lo nuestro? ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Esta persona piensa que lo han o la han utilizado, literal, me llega muy fuertemente la palabra me han utilizado y me han hecho caer en un error, han intentado alejarme de ti y ahora no puedo avanzar a ti. No puedo expresarte lo que realmente siento. Me siento atado, atada de pies y manos y con una venda en los ojos. Siento que alguien o algo, esta persona te dice esto, en su pensamiento, siento que alguien o algo ha tenido que estar haciendo a mis espaldas o algún ritual o moviendo algo porque yo no me encuentro bien, mi cabeza no va bien. Yo tengo pensamientos muy raros, que no son míos. Yo me siento mal, yo me siento fatigado, fatigada. Camino y no sé dónde voy, me pierdo, no puedo dormir. Cuando duermo tengo pesadillas, trato de buscarte, de hablar contigo, de escribirte y no consigo comunicar lo que quiero comunicar. Es más, no puedo hablarte. Estoy totalmente bloqueado, bloqueada. Esta persona te dice en su pensamiento, sé que tú me lo ofreciste todo, que tú me lo diste todo, lo sé. Y tú crees que yo he sido un desagradecido, una desagradecida. Y no es así. Es que yo te juro que no sé qué me está pasando, no lo sé. Pero yo estoy seguro, segura de que tú sí sabes lo que a mí me está pasando. Porque tú siempre tienes el poder de adivinar lo que me pasa realmente sin ni siquiera saberlo. Porque a veces nos hemos llamado, nos hemos escrito, a la misma vez pensando el uno en el otro, la una en la otra. Y tú me has preguntado, a ti te pasa algo, ¿verdad? Yo siento que te pasa algo. Y así era. Y ahora no tengo cómo decirte esto que me está pasando. Esta persona piensa, cuando piensa en ti, que tú eres su familia, su hogar, el lugar donde quiere estar. Se siente mal, triste, con el corazón roto. Y me dice esto. Al yo romperte a ti, tu corazón me lo rompí yo. Y no sabes cuánta vergüenza tengo por eso. Sé que muchas veces me impongo. Impongo mi autoridad por encima de todo, de todos. Y lo que yo digo, decreto y dictamino, así es. Y a veces juzgo y sentencio. Y hablo de una forma que tú me condenas. Me dices que esas no son maneras. Pero es que yo no sé ser de otra manera. Y me equivoco, muchas veces me equivoco. Cada vez que me acuesto a dormir, algo me despierta. Y me despierto pensando en ti. Dándome cuenta del dolor que te he causado. Yo observo cada cosa que tú haces. Y yo sé que en algún momento esto va a girar. Yo sé que en algún momento voy a tener un golpe de suerte para estar contigo. Recuerdo lo que me enseñabas. Esta persona en su mente, esto no será para todos los casos, pero estoy viendo una imagen donde en su mente rememora que tú le enseñabas un idioma. O una forma particular de hablar. Como que en tu pueblo, en tu tierra, en tu país, se habla de un dialecto. Sí, algo especial. Y tú le enseñabas palabras y a esta persona le hacían reír. Esa forma tuya de expresarte. Recuerda mucho tu acento, tu forma de hablar. Me dice tu acento. Y en su mente repite una y otra vez. Te he hecho daño y me lo he hecho yo. Te he condenado a ti y condenándote a ti y me he condenado yo. Esta persona en su mente repite ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo arreglo esto? ¿Tú podrás perdonar esto algún día? Claro. Esta persona está esperando un golpe de suerte en la rueda. Pero esta persona te está observando. Si tú tienes redes sociales, ¿cómo si no? Te vigila. Te observa. Sabe de ti todo. Esta persona cuando habla de ti y cuando tú hablas de él o de ella lo típico que se dice cuando se te caen cosas de las manos alguien está hablando de mí. Se le caen últimamente mucho las cosas de las manos. Es un problema de que tiene falta de reflejos pero también es porque tú estás mencionando mucho a esta persona y si te pasa a ti que últimamente se te caen mucho las cosas de las manos es que este amor tuyo te menciona todo el tiempo. Incluso siento que en alguna ocasión con alguien hablando puede ser una amiga o una hermana o una madre no lo sé no veo otra persona de momento no la veo se le ha escapado tu nombre. A esa persona a esa mujer o a ese hombre lo llama o la llama por tu nombre y dice ay perdona no fulanita o menganito pero dice tu nombre. ¿Cuál es el mensaje que tienen los ángeles del pensamiento de este amor tuyo? Te habla el arcángel Gabriel y te dice pronto vas a recibir buenas noticias. Te lo estoy diciendo esta persona no sabe cómo arreglar lo que ha hecho quiere comunicarse contigo. Se han abierto los canales de una comunicación clara y auténtica. Mantén abierto el corazón y expresa tu verdad con amor sin miedo ninguno. Esta persona te va a contar lo que siente sin miedo sin guardarse nada sin reprimirse y contándote todo lo que siente. Prepárate para una noticia te la anuncia el arcángel Gabriel. Esto está vinculado con el pensamiento de tu amor. Vamos a ver lo que siente. ¿Qué sientes? Repite conmigo el nombre de esa persona y pregúntale ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que de verdad tú sientes por mí? Se me da la vuelta la carta del emperador igual que antes salió de que él o ella siempre tenían que imponer su voluntad y eso es algo que tú no soportabas pero aún así se lo dejabas pasar. Y siente lo mismo. ¿Cómo he sido tan necio tan necia tan queriendo hacer las cosas a mi modo mi santa voluntad y no me he dado cuenta y no he visto más allá y no he tenido en cuenta tus prioridades pues tu verdad porque mi verdad era la absoluta. ¿Cómo he sido así? Eso es lo que siente. Siente que ha sido muy tajante contigo. Eso es lo que más fuertemente siente. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Viene caballos de espadas viene empujando viene fuerte. Esta persona ya no quiere más mentiras ya no quiere construir lo vuestro sobre una mentira y viene empujando tirando abajo una puerta en sentido figurado o muros que os separan para aclararte con este siete de espadas que son mentiras cosas que te han contado que no son ciertas. Mirad, este tarot no tiene nada que ver con lo que significa cada carta me explico. El caballo de espadas dénse cuenta que es un minotauro un centauro y el siete de espadas es un hombre dibujando. Hay que saber interpretar muy bien el tarot para saber lo que significa cada carta de este tarot pero yo os lo voy a decir cada tarotista lo interpreta a su forma yo os lo voy a decir como a mí me llega y esta persona siente que tiene ya que venir rápido echar abajo lo que sea para contarte una verdad porque este siete de espadas si os dais cuenta se refleja en el artista en la persona que plasma sus ideas sus sentimientos sus pensamientos esta persona te idealiza esta persona con este siete de espadas esto se le da la vuelta este siete de espadas se convierte en un siete de copas plasma los pensamientos y este amor tuyo viene y viene ya echando abajo todo para aclararte algo que tú pensabas que era cierto y no lo es otra vez la misma que en sus pensamientos date cuenta el colgado esta persona ¿sabes por qué no puede moverse ni hacer nada? te la acerco para que la veas porque lo están observando date cuenta que tiene público y además tiene que aparentar porque eso es una interpretación eso es una persona ahí colgada es un circo es un teatro está aguantando ahí está poniéndose una cara al público y está soportando un perfil una careta una imagen que realmente no tiene aguantando la respiración entre comillas por el que dirán los demás porque sabe que los demás lo observan o las demás o alguien más ¿vale? se siente observado observada limitado limitada y que tiene que aguantar el chaparrón como sea así se siente quiere avanzar a ti mira esta persona siento que tuvo en sus sentimientos no me está hablando en sus sentimientos me está dejando sentir lo que siente esta persona tuvo su época de locura de salidas de entradas de fiestas incluso de beber más de la cuenta de fumarse hasta las margaritas ¿verdad? pero eso pasó y tú con tu humildad con tu inocencia con tu carisma porque eres muy grande consultante eres muy grande créeme mira estas dos cartas juntas a mí me dicen que esta persona siente de ti que tú eres muy grande que tú eres una bendición de Dios del cielo seis de oros y estrella esta persona tuvo su tiempo de locura y dice si ella o él me hicieron cambiar y entender que ella es mi destino o él es mi destino mi estrella mi hogar mi refugio mi verdadera familia donde yo quiero vivir como fui tan como me he portado así está sintiendo en el alma un dolor profundo por no haber hecho las cosas bien ¿me explico? no por haberte hecho a lo mejor mucho daño que quizás sí más bien por no haber hecho las cosas bien en su momento esta persona te ama dos de copas además es un amor tan puro que se representa con dos niños esta persona mira no puedo decir persona este amor esto es amor de verdad esta persona este amor te ama de verdad y lo que viene a darte a entregarte te lo entrega con la pureza y la inocencia de un niño sin guardarse nada a contarte todo lo que siente tómalo cuando lo tengas enfrente o la tengas enfrente porque viene de corazón dos de copas os vais a encontrar siente fuertemente que os tenéis que encontrar sabe y siente en su alma que las personas que han intervenido en lo vuestro yo siento aquí personas no siento una persona de momento al final caerán todos los que han se han interpuesto en lo vuestro unos caerán y otros con la verdad subirán también ha habido personas en el entorno de este amor tuyo que lo han ayudado a ver con claridad cuenta que hay personas que lo suben y lo convierten en ángel pero otras que van a caer por su peso por las mentiras se ha debatido como entre dos mundos entre lo que está bien y lo que está mal entre lo que le decía una gente y lo que le decía otra pero aquí lo que predomina es la luz la persona te va a confesar lo que siente porque al final se va a dejar llevar por la gente que le ha aconsejado bien de ti y va a caer todo el mundo que os ha hecho daño así se representa aquí el juicio claro los que suben y los que caen esta persona se ha sentido muy abandonado se siente muy abandonado muy abandonada como desprotegido como ese bebé está diciéndote desde su alma ayúdame no sé hacerlo mejor soy un desastre de persona ayúdame te necesito eso es lo que me hace sentir te necesito porque tú eres para él o para ella agua nueva el agua de la vida la fuente de la vida esta persona ya te está rondando esta persona ya está muy cerca de ti más de lo que tú te imaginas caballero de copa claro esta persona sí te está rondando quizá te ha visto entrar salir ha visto algún familiar tuyo ha intentado abordar a alguien para preguntarle de ti porque es que es que si se queda en su casa se come las las uñas no las manos y los codos no lo soporta incluso en alguna ocasión se ha vestido de alguna forma diferente camuflándose para que no se reconozca y ha usado otro coche que no es el suyo camioneta coche lo que sea lo ha pedido prestado para que tú no lo veas o no la veas para observar lo que haces para ver si de verdad te tiene totalmente perdida o no o perdido esta persona siente que ha sido tremendamente villano cruel narcisista egoísta y que te ha dado como a ese perro lo que le sobraba ¿vale? y ahora lo único que hace es recordarte con dulzura aquí está representado los seis de copas como la mujer que no porque lee cuentos que tiene a todos alrededor a ti te ve así como la persona amorosa que todo el mundo te busca todo el mundo te pide consejo tú estás para todo el mundo y has estado para él y para ella todo el tiempo y ahora no estás y ahora te recuerda tiene mucho miedo pero sigue saliendo que te observa esa salamandra está al pendiente de esa mujer que camina por la playa esta persona sobre todo te recuerda en la noche o cuando cae o cuando se pone el sol o cuando sale el sol pero más bien cuando se pone y piensa en lo que pudo haber sido entre ustedes y no fue ¿por qué te lo digo? porque quizá ustedes tenían planes de tener hijos o para una minoría quizá os dejaron embarazadas o os dejaron a ustedes si son hombres con un hijo y piensa en lo que pudo haber sido y no fue en lo que no cumplió siente que esto lo tiene que cumplir y hacerlo realidad fíjate que está pendiente mirando que esto se dé y dice para él para ella en sus sentimientos yo tengo que ver manifestado este sueño este deseo ella tiene que ser mi esposa él tiene que ser mi esposo esto tiene que pasar lo que por mi egoísmo por mi soberbia por mi aquí yo mando no ocurrió el ángel que te habla de los sentimientos de esta persona dice desconocido no tengas miedo a lo desconocido es el momento de explorar tu interior y de transformarte los territorios extranjeros nos abren nuevos horizontes antes te dije que esta persona recuerda como un dialecto tuyo o que tú le enseñabas idiomas o quizás habléis idiomas diferentes pero se entendéis muy bien tenéis acentos distintos no en todos los casos pero si en muchos este mensaje lo que viene a decirte en los sentimientos de tu amor es que no tengas miedo a lo que te ofrece nuevo porque sea diferente y desconocido no tengas ningún miedo y que hay alguien que probablemente viene de fuera a ofrecerte todo su amor si tú crees que esto con tu amor por mucho amor que esta persona te tenga ya está perdido ábrete porque alguien desde lejos viene para ti vamos a ver lo que hará luego buscaremos en los dioses que nos dicen y en el tarot akáshico que es lo que viene para ti en caso de que tú no tengas a nadie como es ese nuevo amor repite conmigo ¿qué harás? ¿qué harás? ¿qué vas a hacer? el sol mira lo que va a hacer ya lo tiene en el pensamiento siete de copas y lo que tiene en el pensamiento es una energía eres tú en este caso es una mujer pero puede ser un hombre el sol se pone en acción porque sabe que eres su luz que eres su vida el sol da la vida lo está pensando está en su mente pero lo va a poner en la realidad va a hacer algo vamos a abrirte de momento lo que estás rezando para que tú le perdones la vida o por lo menos le des la oportunidad que va a buscar con esa espada ese caballero dame una oportunidad por favor no me cierres la puerta y estás rezándole a todos los santos para que tú le vuelvas a decir si quiero volver contigo o si quiero empezar algo contigo quizá esta persona si te mintió quizá esta persona si te engañó pero yo no estoy viendo aquí energías ni de reinas ni de reyes que serían personas yo estoy sintiendo aquí mentiras de que no te contó verdades es decir te ocultó algo que para ti era muy importante que no te mintiera y que no te se guardó una información que tenía que haberte dicho y metió mucho 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 la pata se apagó la vela pero yo no me puedo levantar y cortar la lectura ahora para encenderla metió mucho la pata esta persona además fue como manipulado manipulada el mago y el diablo juntos a mí me dice alguien se metió en la mente de tu amor para hacer lo que esta persona quería que hiciera pero no me está saliendo que fuera una mujer o un hombre para llevárselo no va por ahí de momento no veo eso mira voy a decirte algo va a ser para una minoría probablemente si tú eres mujer o eres hombre y eres casada o eres casado y no quieres estar más en ese vínculo pero no sabes cómo salirte de ahí o deshacerte de eso o esta persona como el héroe viene a tu rescate este hombre o esta mujer se mete en esa torre a sacarte de ahí porque te ha dado su palabra y quiere cumplir con ese honor quiere liberarte de ese encierro te quiere rescatar a lo mejor ahora te no te hace falta que te rescate nadie probablemente pero él o ella sienten que te tienen que rescatar de lo que tú vives o con quien tú vives o las circunstancias que vives a lo mejor no estás con nadie a lo mejor es una familia o es un lugar o qué sé yo te quiere rescatar ¿vale? eso va a ser rescatarte o por lo menos a su entender lo que esta persona quiere hacer contigo es sacarte de donde tú estás puede ser de un país puede ser de un lugar de una circunstancia de algo económico no lo sé pero te quiere sacar de esa tristeza y va a empezar algo nuevo contigo haz de bastos además sabe que tiene el poder en sus manos de empezar de nuevo contigo está muy arrepentido date cuenta el que reza el arrepentido o el monje y el diablo está diciendo que mal lo hice pero esto no es algo que no se pueda arreglar ¿vale? esto no es un desbarajuste muy grande algo que ¡buf! no no veo aquí un dolor tan veo mucho dolor pero no tanto como al punto de no tener perdón ¿bien? por eso esta persona va a ser lo imposible con el sol con el haste bastos y con la torre para enmendar el daño que hizo y lo va a lograr porque yo siento que tú y esta persona se van a dar otra oportunidad quiero empezar de nuevo contigo míralo si es que yo no veo personas yo veo intrigas yo veo gente intrigando esta es la persona que se oculta que no da la cara de esas personas que tú no sabes que no te las ves venir porque no sabes de qué van que tú por más que la miras o lo miras y dices tú pero que no sé por dónde cogerlo pero de qué va no lo pillo así entonces cuidado con eso porque aquí intrigaron contra ustedes pero esta persona te va a rendir honores ¿vale? alfombra y antes te salió también te va a dar tu lugar te va a sacar al público y te va a reconocer y ya no vas a ver que lo va a hacer segura estoy de lo que estoy viendo ¿qué es lo que te dicen los ángeles? mira míralo ¿dónde lo tienes? hazlo ahora y lo va a hacer ya te la leo no te de no dejes para mañana lo que debes hacer hoy esto va a ser muy pronto sé valiente va a ser valiente escucha tu intuición eso es lo que está haciendo es la voz que guía tu alma hazlo ahora te lo va a hacer ya de un momento a otro también para ti es el mensaje si esta persona viene te habla te pide una disculpa te aclara te dice dale la oportunidad hazlo sé valiente date la oportunidad de saber que que podría pasar vale bueno vamos a ver que es lo que nos dicen los dioses para ustedes dos o o para lo que o que aconsejan vamos a ver por favor denme luz arrojen claridad sobre esta relación que pasará de que tenéis que advertir que viene que llega gracias mira lo que viene para ti es una unión con esta persona pero vamos a ver las salas de Isis me dice una unión pero en libertad sin cortar tu libertad tus alas ni tu vuelo sino acompañarte en el vuelo esta persona te va a pedir únete conmigo únete a mí pero para volar juntos no para estar condenados ni encadenados ser uno al otro porque sabe que tú no quieres eso y porque a lo mejor ustedes lo intentaron y eso no funciona entonces vais a empezar de cero algo pero volando juntos sin embargo no amarrados solamente juntos uno al lado del otro y se te queda abajo la reina de los cielos que te dice la bendición de la divina emperatriz muy probablemente si la reina de los cielos sale a hablar yo no descarto si tú estás en edad fértil que aquí se produzca un embarazo porque además la emperatriz aparte de que es la misma el arcano de la mayor de la emperatriz te habla de fertilidad de abundancia o de que algo se empieza a gestar en ti entre tú y esa persona y te anuncia que has encontrado tu emperatriz tu emperador y que no lo sueltes porque esta persona te va a proponer estar junto a ti en libertad pero juntos esta voló las verdades claro las verdades reveladas la revelación de Isis te tiene que contar una verdad que no te ha dicho y algo que tú esperabas oír aunque solamente sea escuchar eso que tú querías eso lo vas a escuchar vale vamos a ver en tu registro acásico para ti que no tienes a nadie si es que hay alguien que se puede aproximar a tu vida como es o que puedo ver para ti o esa persona nueva recién estás conociendo que llevas días un mes semanas pues a lo mejor un año pero solamente hablando pues de lejos por internet o que no tienes a nadie vamos a ver qué viene para ti permiso para abrir registros acásicos de las personas que están viendo esto aquí y ahora mira si eres mujer te sientes tremendamente sola eres una mujer culta eres una mujer que ya ha vivido mucho en su vida ha sufrido mucho en su vida ha experimentado mucho en su vida y no estás dispuesta a ofrecerle tu tiempo y tu mundo y tu vida y tu comodidad y tu confort a cualquiera y eres exigente y me parece divino bien eso por un lado pero si eres hombre a veces llegas a casa cansado de trabajar harto agobiado y dices estoy a gusto estoy tranquilo pero estoy muy solo y esa soledad se va a acabar tanto para la para ti si eres mujer como para ti si eres hombre es que yo siento para ambos casos tanto si sois mujeres como hombres yin yang que para olvidar la soledad para no pensar en que estáis solos o no pensar que mal se me da que no encuentro a nadie que calce conmigo que al final todo se me viene abajo os habéis hecho adictos al trabajo siento que muchos y muchas de ustedes que están solos solas con esta reina de fuerzas y el trisquel o sois magos magas sabios sabias os dedicáis a estas mancias y decís yo no quiero a cualquiera así porque sí quien quiera estar conmigo tiene que aceptarme con lo que yo hago y como yo soy y no tacharme ni de bruja ni de brujo ni de historias que se invente yo soy como soy y si me quieres me tienes que querer así y para ti viene alguien muy parecido a ti exactamente tú has visualizado una persona en concreto tú has pedido a una persona en concreto con unas características en concreto y esa persona viene para ti mira estoy viendo un hombre la verdad no te voy a decir el vestido elegantemente porque no lo veo nada elegante más bien lo veo más bien de campo con ropa de faena de batalla y ropa áspera o porque hace deporte o porque tiene una moto el caso es que yo siento que el tacto de la ropa de este hombre es muy áspero y usa casi siempre ese tipo de ropa de vestimenta entonces yo no veo un hombre elegante un hombre de estos que tú dices bueno pues te tira para atrás no veo un hombre que tiene una afición muy grande a un deporte en sí y creo que es de riesgo y un hombre que cuando sale tomar una copa salir a dar un paseo suele vestir muy deportivamente como que no presta mucha atención a la forma en como viste y una persona que casi a todos perdón a casi todos los sitios van dando a casi todos lados aunque tenga su vehículo siempre van dando le gusta caminar eso es lo que veo para ti que se acerca a tu vida y es muy pronto pero si tú eres un hombre que buscas una mujer te vas a encontrar con una bruja como suena una mujer que se dedica a este tipo de cosas y es muy espiritual muy sensitiva y muy sensible cuidado con hacerla enfadar desde ya te aviso porque no tenemos ningún aguante avisado quedas pero también por otro lado veo esta mujer con estas cartas que puede ser probablemente también médico mujer médico no hombre médico eso no este hombre yo no sé a qué se dedica te digo el hobby el hobby de este hombre es deporte y además va a todos sitios andando esta mujer puede ser o bruja entre comillas tarotista o vidente o maga o se mueve en estos mundos o médico o chamana o sanadora eso es lo que viene para ti veo también que es una persona bastante animalista le gustan los animales cuida de ellos no sé si tiene una granja si los recoge yo les veo muchos perros muchos gatos sobre todo perros y gatos pero tiene otros animales sí o los adopta o tiene una granja o su negocio va de eso pues probablemente sea eso tanto si es hombre como si es mujer muy pegado a los animales y lee lee mucho averigua investiga siempre está buscando siempre está leyendo cuando sea justo el cambio de estación de ciclo de primavera a verano de otoño a invierno justo en un cambio de estación vas a conocer a esta persona así que no no te vas a quedar solo no te vas a quedar sola lo que viene para ti es esta persona que te he escrito recuerda las iniciales que te di voy a ver qué mensaje para ti que estás solo sola de los ángeles qué mensaje te sale el ángel de la sanación y te dice en este momento tan especial estás bañado en un halo de luz dorada y verde profundo acepta esta sanación nosotros tus ángeles te rodeamos con nuestras alas de amor eres libre por toda la eternidad eres eternamente puro y vivirás para siempre en la abundancia desde luego a ti abundancia en el sentido económico y de experiencias no te faltan pero creo que te falta algo y ese algo que es un complemento un compañero una compañera lo vas a encontrar de cualquier forma nunca te sentirás solo o sola y esta persona viene a sanarte a sanar algo en tu vida ahora sí vamos con la española para que ustedes formulen la pregunta que quieran voy a hacer solamente hoy sí o no no voy a leer una cosa más extensa porque ha sido muy larga la lectura solamente sí o no a lo que ustedes quieran preguntar pueden pausar el vídeo en este momento y hacer su pregunta por favor a la pregunta que está haciendo el consultante una respuesta clara es sí o es no es sí o es no aquí estoy viendo una pareja que corta si en tu mente tú tienes una persona tú estás con alguien o viéndote con alguien que tiene pareja yo veo aquí un divorcio dos personas separadas o divorciadas y una casa que se divide mitad y mitad vale cuatro paredes cuatro paredes y alguien que sale por la puerta si estás con alguien casada mujer o casado hombre estas dos figuras se divorcian y llevan a un acuerdo buen acuerdo no van a divorciarse de malas papeles si has preguntado algo que tiene que ver con papeleo con dinero con alguna documentación está en camino y viene pronto si has preguntado si te va a llamar es un sí total a ver no te puedo dar ni el sí ni el no porque no tengo el sí ni el no te explico no tengo el cuatro de espadas ni el cinco de espadas que me dije que no pero tampoco tengo las de oros que me lo confirma con totalidad te podría decir más que sí a que no porque tengo el siete de oros en las de copas y en las de bastos y es muy pronto y tengo cartas de amor cartas positivas y este siete de espadas apuntando afuera que me dice hay muchas esperanzas de que esto sea un sí casi mejor te digo que sí porque tienes el siete de oros en medio y es muy pronto todavía no tienes la victoria completa pero estás a punto de alcanzarla es casi un sí a lo que has preguntado bien así que espero haberos podido ayudar mis corazones lo dejo hasta aquí os mando un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy pronto chau chau un saludo